¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si sé que mañana es día de trabajo, siempre es el penúltimo trago Si sé que tus labios desean los míos, ya no te apetece besar Si siento que alguien se apetece a mí con malas intenciones De parar para que abra las fuerzas de mi puta vida para que la destroce Y luego, solo y desonado, apura hasta la última boca Brindando por los evangelios de mi religión Es la de los idiomas No sé si me contradigo, no entiendo lo que digo Muchas veces me planteo, si soy solo un ateu Y no lo entiendo, y no comprendo Cómo puedo estar ya loco de enfrentar solo este baño Tan sabiendo que estoy joven Tan sabiendo que estoy joven Y mi cabeza me confundí Las mentiras con verdades Y esa que ha visto el mundo Hoy nos vemos en los mares Hoy nos vemos en los mares Hoy nos vemos en los mares Hoy nos vemos en los mares